Bien, gracias a todos por estar aquí. Voy a dar lectura a un pronunciamiento de la Asamblea de Miembros del Consejo Directivo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Fundación Violeta Barrios de Chamorro no se somete a la ley de agentes extranjeros y suspende operaciones. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro comunica al pueblo de Nicaragua, a la comunidad internacional, a organismos de derechos humanos y prensa nacional e internacional, que ante la aprobación y vigencia de la ley de agentes extranjeros y su normativa, su Asamblea de Miembros y Consejo Directivo ha tomado la decisión de suspender operaciones. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro es una organización civil nicaragüense que desde hace más de 20 años promociona con rigurosidad la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la defensa de los derechos humanos y la promoción de iniciativas ciudadanas por el bien común. En consecuencia, no acepta la pretendida imposición de registrarse como agente extranjero, establecida en una ley inconstitucional violatoria de todo principio de libertad de organización. El pretexto de salvaguardar la soberanía y seguridad nacional es improcedente, puesto que ya está asegurada por otras leyes en el marco jurídico nacional. Por consiguiente, se trata de una clara manipulación que persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el gobierno considera contrario a sus lineamientos, en evidente violación a los derechos humanos universales, la libertad de pensamiento, de difusión, la democracia y el Estado de Derecho. La Corte Suprema de Justicia continúa aún sin resolver los recursos de inconstitucionalidad que diferentes organizaciones de la sociedad civil interpusieron en contra de la ley de agentes extranjeros. El pasado viernes 29 de enero del año 2021 se publicó en la Gaceta Diario Oficial la normativa de regulación, supervisión y sanción de agentes extranjeros, misma que representa otro instrumento diseñado para perseguir y aplastar a quienes nos resistimos al designio de cautiverio y sumisión a lo que nos quieren someter. Con arbitrariedades que exceden los límites constitucionales en una ruta contraria a la construcción de la institucionalidad democrática que tanto anhela el pueblo de Nicaragua. Confiados en la fe que caracteriza al pueblo nicaragüense, mantenemos la convicción de que Nicaragua volverá a ser república. Muchas gracias, Managua, viernes 5 de febrero del 2021. Hasta aquí el comunicado, como les decía que es de la Asamblea de la Fundación y del Consejo Directivo. Y ahora vamos a tener el mensaje de Cristiana Chamorro, fundadora de la Fundación y exdirectora ejecutiva por muchos años de la Fundación. Cristiana, adelante. Muy buenos días. Después de escuchar el comunicado, es poco lo que yo podría agregar. Sin embargo, tengo que comentarles que hoy es un día de sentimientos encontrados para mi persona. Agradezco a Dios la vida que me dio en una fecha como esta y a todos los que me han expresado sus felicitaciones. Se supone que debería de estar alegre y dispuesta a celebrar. Hoy es un día de luto cívico porque Ortega, con esta ley de extranjero, está asesinando legalmente a la sociedad civil de Nicaragua, con amenazas de multas y otros agravios en caso, no nos inscribamos como agentes extranjeros. Seguir trabajando de la mano de la comunidad internacional por el bien común de los noviembre. Como fundadora de la fundación que lleva el nombre de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, no podemos más que unirnos al rechazo nacional de dicha ley y su normativa que intenta colocarse por encima de los derechos humanos fundamentales establecidos en las convenciones, acuerdos internacionales y la misma constitución política. Yo personalmente interpuse un recurso de inconstitucionalidad en contra de dicha ley que es la monstruidad del sistema convertida en leyes. Hoy se cumple el plazo decretado del gobierno de la provincia. Tal es que, realmente estaría viniendo a los nicaragüenses. No lo vamos a hacer nunca. La justicia no se ha aprobado. y los amigos de amigos de puntos autores por trabajar en Nicaragua más de 20 años de la Fundación Violeta Nicaragüense ha llegado a hacer que nos obliguen a seguir por nuestro país no aceptamos, no porque sea malo ser extranjero en Nicaragua sino porque es una aberración jurídica que no admitimos en consecuencia con nuestra dignidad de ser nicaragüense y de la ciudadanos de este país por eso quiero insistir que hoy es un día de luto cívico para Nicaragua porque estamos acordando la suspensión forzada de varias organizaciones como la después de tantos libertad de expresión del acceso a la información y la existencia periodismo libre vigoroso independiente de ustedes y que tanto necesitan Nicaragua confiamos en la fe y la conciencia libertaria de los nicaragüenses y estamos seguros que pronto Nicaragua va a volver a ser república y que vamos a encontrar la forma de seguirle ayudando y apoyando a los nicaragüenses no puedo decir casi que ni gracias pero bueno gracias por estar aquí verdad y acompañarnos todos en este próximo futuro de Nicaragua que lo tenemos que sacar adelante muchas gracias Cristiana por tus palabras les pedimos disculpas tuvimos unos problemas con la transmisión que vamos a realizar en Facebook pero les prometemos que les vamos a pasar la grabación de la conferencia una vez que haya culminado siendo así entonces pasamos al periodo de preguntas y respuestas tengo por acá a Tiffany Roberts Tiffany Roberts adelante pero en realidad María Lili Delgado nos quedamos cruzados en una sesión de trabajo de Zoom María Lili Delgado responsable de Univision en Nicaragua buenos días buenos días a todos Cristiana decía que esto es la monstruosidad del sistema convertida en ley la pregunta es la decisión que toma la fundación es una cuestión de principios es una decisión que obedece a principios pero también a practicalidad que es imposible trabajar como una organización civil en Nicaragua con esta normativa o sea si nos pueden ahondar un poquito más y mi segunda pregunta es ¿por qué el gobierno sí como gobierno puede recibir donaciones de gobiernos extranjeros y de y de y de otras y con esta ley limita a la sociedad civil a quererlos controlar en primer lugar es por principio porque con esta ley nos nos está atentando con nuestra dignidad de trabajar por Nicaragua y además también es una practicalidad porque esta ley impone una serie de requisitos tenés que estar todos los días en el ministerio de gobernación declarando qué vas a recibir dónde lo vas a recibir para dónde lo vas a dar nosotros cada mes hemos declarado y cada año todo transparentemente al ministerio de gobernación las cosas que tenemos pero de esta forma con las limitaciones que tenemos es imposible también trabajar en Nicaragua ahora en cuanto a que el gobierno sigue recibiendo fondos y sigue manteniendo relaciones con la cooperación internacional eso es vos sabes aquí es capricho del gobierno él puede hacer cosas para ellos pero lo que se trata es de asfixiar a la sociedad civil la 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 digamos el espíritu de la ley de extranjera es que si te das cuenta nació en los 90 nació con la democracia entonces para ellos la sociedad civil es enemigo de la es parte de la democracia y como entre ellos y la democracia hay una una gran distancia hay es casi como que le pongas la cruz al diablo tienen que asfixiar a la a la sociedad civil organizada que tanta tanto trabajo ha hecho pero que también son voces independientes son voces libres que no la pueden soportar gracias gracias cristiana no veo alguna otra manito alzada por parte de periodista si alguien quiere hacer alguna pregunta por favor me lo indica marcos medina adelante marcos buenos días a todos una consulta hay organizaciones como por ejemplo ética y transparencia que ha decidido también no someterse y trabajar con fondos nacionales ustedes también optarían a esto que ustedes han hecho a la opinión pública muchas gracias en estas decisiones primero la fundación de chamorro y nosotros bueno en lo personal verdad yo respeto la decisión porque todas tienen una dinámica distinta todas tienen también una forma de trabajar que pueden hacerlo de una u otra forma entonces cada quien está tomando sus decisiones de acuerdo a sus capacidades y posibilidades creo que nos tenemos que basar en el respeto que le debemos a todas las organizaciones que están trabajando por Nicaragua en el caso nuestro bueno es muy difícil es muy difícil seguir operando como dijimos anteriormente bajo una ley de esta naturaleza nuestros compromisos son condonantes del extranjero principalmente y a ellos nos debemos y también nos debemos al pueblo de Nicaragua a través de ellos en este servicio por de pronto estamos que eran cinco días para decir la decisión que se puede de la fundación Violeta Chamorro en este momento es la que acabamos de tomar muchas gracias cristiana tenemos Carlos Larios de la prensa adelante Carlos con tu pregunta buenos días Carlos adelante con tu pregunta no está no lo vemos bueno si no está Carlos tenemos a Eduardo Montenegro adelante Eduardo con tu pregunta saludos un gran abrazo desde la distancia dos preguntitas medulares obviamente ustedes trabajan temas con derechos humanos participación ciudadana y también medios de comunicación bueno una pregunta sencilla con todas estas personas o con todos los que eran beneficiados con los proyectos de la fundación como dije anteriormente el gobierno está con esta ley asesinando la sociedad civil y con ello también está mandando al desempleo trabajando en dichas organizaciones el gobierno está de esta forma asfixiando a los beneficiarios de organizaciones como estas que son el periodismo libre e independiente nosotros nosotros obviamente lamentamos y estamos dolidísimos que esto esté pasando pero estamos seguros que vamos a encontrar y que los periodistas van a encontrar sus maneras para poder seguir llevando el servicio a los nicaragüenses si ustedes han visto el ejemplo de 100% noticia y confidencial que fueron dos medios arrasados que fueron confiscados que los dejaron sin nada y miren no han dejado de servirle a los nicaragüenses estoy confiada en que aquí la resistencia cívica de todos se va a imponer sobre la monstruosidad hecha ley y sobre sistemas como el que estamos viviendo gracias cristiana tenemos una última pregunta de álvaro navarro artículo 66 recuerden que estamos esta grabación se la vamos a compartir posteriormente junto con el comunicado que se los haremos llegar por correo electrónico o por otra vía adelante álvaro y con álvaro cerramos la conferencia buen día gracias buenos días solamente para puntualizar la decisión de ustedes esto entonces es un cierre total de la fundación y que pasaría ustedes ahora lo van a notificar al ministerio de gobernación entiendo que por ser organización no gubernamental también tienen personería jurídica otorgada por la asamblea nacional hay algún proceso legal que tengan que hacer en ese sentido gracias gracias álvaro si esta ley nos ha obligado a estudiar y conocer mucho más todos los la forma verdad de cómo de cómo se llega a una disolución de una organización de la sociedad civil que así como nace así termina o sea nace en la asamblea nacional y bueno así tiene que terminar entonces estamos en el proceso en el proceso que manda la ley de las organizaciones de la sociedad civil de cómo estas se tienen que disolver para estar al día con las leyes con el ministerio de gobernación y con lo que manda estas leyes entonces estamos en ese proceso hay que notificar ya hicimos una asamblea que fue la que aceptó o sea la acordó hacer este este paso y luego vienen todos los detalles operativos y técnicos que nos disponga el ministerio de gobernación que es a donde estamos inscritos gracias cristiana gracias a cada uno de ustedes colegas por acompañarnos en esta conferencia de prensa en breve les estaremos remitiendo el comunicado oficial de fundación violeta barro chamorro además de la grabación muchísimas gracias por su atención y tengan un excelente día gracias muchachos gracias bueno